¿Sabe usted realmente qué es la comunidad LGBT? ¿Quiénes la componen y qué tipo de conductas sexuales son reconocidas entre la comunidad gay? Mi nombre es Gianlucas y estoy aquí para explicarte de manera sencilla lo que no entiendes de la comunidad LGBT. Las siglas LGBT se han utilizado para denominar a todos los individuos y a las comunidades que se identifican como lesbianas, gays, bisexual o transgénero e inclusive aquellos o aquellas que tienen dudas acerca de su sexualidad o identidad de género. Estas categorías son englobadas bajo el término gay que se refiere a las preferencias sexuales que no tienen que ver con la heterosexualidad. Algunas personas agregan letras adicionales incluyendo la I, la Q, la A por ejemplo, pero en este caso las variantes del término LGBT las dejaremos para otro video. Por ahora solo quiero aclarar las sencillas y básicas. Las siglas se han establecido como una forma de autoidentificación y han sido adoptadas por la mayoría de comunidades y medios de comunicación LGBT. Comenzando con la letra L, tenemos el lesbianismo, usado para referirse a la homosexualidad femenina, es decir, una mujer que tiene una atracción emocional, física, romántica y sexual únicamente hacia las mujeres. Siguiendo con la G, tenemos a los gays, en este caso nos referimos a las personas homosexuales masculinas, es decir, al hombre cuya atracción sexual es hacia otros hombres. En países hispanohablantes, gay se refiere casi exclusivamente al género masculino, por lo tanto no se aplica a mujeres lesbianas o transexuales. La palabra gay es preferible a la palabra homosexual, que originalmente en inglés tenía connotaciones negativas asociadas con una patología o trastorno genético. La siguiente sigla sería la B para designar la bisexualidad, que enmarca a un hombre o una mujer que tiene una atracción hacia personas de ambos géneros, es decir, una persona que siente una atracción emocional, romántica y sexual hacia hombres y mujeres. Una identidad bisexual no necesariamente equivale a una atracción igual hacia ambos sexos. Para algunos, la atracción hacia cada género es igualitaria, mientras que para otros puede existir una preferencia de un género sobre otro. Y por último tenemos la T, transgénero. Es un término que se aplica en general a las personas cuyo sexo mental o identidad de género es diferente del sexo asignado al nacer. Una niña transgénero es una joven que se identifica con el género femenino, pero fue asignado al masculino al nacer. Un niño transgénero es un joven que se identifica con el género masculino, pero fue asignado al femenino al nacer. Para entender esta categoría hay que estudiarla de manera específica un poco más a fondo. Dentro de esta categoría entran quienes alteran de alguna manera los dos sexos. Se encuentran los transformistas, travestis, andróginos y transexuales. El transformista es quien altera la identidad masculina y femenina, es decir, hombres que en cierto momento se visten de mujer o mujeres que se visten y se comportan como hombres. El travesti es la persona que asume de forma permanente el vestuario y el comportamiento del sexo contrario al de su nacimiento. El androgino, quien usa simultáneamente elementos femeninos y masculinos hasta no ser identificable el sexo. Y el transexual, es la persona que asume por completo el comportamiento de un sexo que no corresponde al suyo de nacimiento, pero es el que siente que debe tener. En esta parte se reconocen los casos de reasignación sexual o cambio de sexo. Espero que hayas entendido de una manera un poco clara la comunidad LGBT. Si llegaste hasta aquí apóyame con una suscripción. Mi nombre es Jean Lucas y nos vemos en el próximo video.